¡Gracias! 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 ¡Este está, este está, este está! Pobre Tena Pobre Tena Pobre Tena Pobre Tena Pobre Tena si no estamos así es que me acabo de despertar y no puedo y me acabo de despertar si oye ese sonido, es que mi perrita otra vez y mi perrita esta haciendo la croqueta es que tenia las, tenia las, no nos llegamos voy a hacer varios cortes en el video para y para que mejor me toalla tanto el espacio un huevito 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 para no lo puedo ver donde estamos tengo sueños raros como que era no me acuerdo cuando fue ese sueño que yo lo pegué al huevo y salieron como 10 millones de dragones por explotarlo como 6, 10 veces si no se si será ahorita que ahi que le pasaron un sueño ya no se si es esta donde me pasaron un sueño No es muy bien. No, no quiero ver un campeero que se tiró allá arriba. Es el reactor nuclear. Bueno, ya tengo armas. Estamos todo bien. Tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo. Estaba vigilando esa casa por haberse aparecido. Pensé que vi a alguien ahí, pero no había nadie. Deja de hacerla coqueta. Bloqueta. Ejero, él también lo hacía. A ver si... Ahí está, se está rascando. Estoy presente Tome, 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 se arrepitio, se arrepitio, je. Tome, 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 tome. Otsi ich das? esto es el botiquín tengo una de estas y esta esto se arrepiente cuando con el disparo con mi arma hey ya te vi es uno que escapó esto se me escapó porque vamos a ver un saludito si mi perita se hicieron un montón el botiquín urgentemente urgentemente deje que me encuentre y ya se me puso y 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 no puedo luchar con ese lado los dioses muerto y se me puso y se me puso y se me puso y se me puso que me puso y se me puso y se me puso y se me puso y no le puso a todos, muchas gracias y cojo esta moto se ve, lo veo porque sabía vaya, se ha dormido porque a esta hora llega el ayuno no, si ya había el ayuno que es ese ¿por qué? 14 minutos ya lo paro porque es vamos a ver so, bye chau ¡Gracias!